Muy buenas tardes a todo el auditorio de Rally TV, la plataforma digital, el aplauso fuerte de todos. Chale, ¿Qué se siente cuando te pelan? Mira por acá los de producción están bien entretenidos y de este lado, muchachos, el aplauso para ustedes, muchachos, el aplauso fuerte que que es un aplauso muy ejemplar, por supuesto, un aplauso lleno de de cosas padrísimas, así que pues, vamos a presentar y darle la bienvenida a mis queridos amigos de Grupo Norteño Tornado, por supuesto, y aquí estaremos con ustedes platicando de su trayectoria, platicando de todas las cosas que que se avecinan, de donde son, de San Diego, Texcoco, Estado de México, y vamos a platicar con ellos en esta super noche ya, invitando a toda la gente que está observándonos en este instante, compártan el video a todos sus conocidos, vamos a hacerlo viral el día de hoy, porque esto se va para arriba, y queremos conocer a cada uno de ellos, bienvenido mi querido amigo, ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Isra, por la invitación, estamos muy bien, directamente de Texcoco, Estado de México, pues los invitamos a que a que nos vean aquí en vivo, vamos a mostrarles un poquito de lo que traemos de nuestra música, y les enviamos saluditos ahí a quien ya esté conectado. Muy bien, para nosotros también es un gusto tenerles aquí en Rally TV, la plataforma digital, y más que nada porque ya tenemos muchísimos años de conocer aquí a mi querido amigo Omar, que ya tiene bastante, si yo te platicaras de que estaba él pequeñito, pues imagínate cuántos años tiene ya, pero ahorita ya lo veo ya todo un todo un tigre de bengala, imagínate nada más, cuando antes era un gatito, pero bueno, ya lo importante es que está aquí con nosotros el Grupo Tornado, platícanos un poquito de la historia de Grupo Tornado, adelante. Sí, pues el grupo realmente ya tiene, está cumpliendo 10 años, estamos armando ahí una gran celebración, 10 años de ser fundado, varias producciones, estamos sacando la última que el primer sencillo se llama Morenita y se lo estamos presentando ahorita, en un ratito más. Oye, pero cómo se han sentido de la trayectoria, cuántos años tienen ya tocando este tipo de música? Este tipo de música la tenemos tocando aproximadamente dos años, algo así, dos años, metiéndolo lo que es el sax, el saxofón que se puso mucho de instrumento, ¿no? Que no lo pedía. Es un relleno bien padre en la música norteña. Exactamente. Pues yo creo que cada uno de los muchachos hacen bien su trabajo, cada quien le pone su toque en nuestra música y lo tratamos de hacer lo mejor posible para que la gente lo disfrute, ¿no? Y qué padre cuando llegas al escenario, empiezan a tocar ahí el acordeón y todo el rollo, el bajo, lo que es el bajo cesto, la batería, y la raza comienza a moverse con todo el ánimo posible. Ah, pues nosotros le echamos más entusiasmo, queremos también hasta bajarnos a bailar con ellos, pero pues lástima, no se puede, estamos trabajando. Pero pues nos emociona mucho ese hecho, ¿no? De que estén bailando la gente, nuestros temas sobre todo. Por supuesto, eso es lo más primordial, lo más padre que puede suceder en cuanto a las agrupaciones musicales. Vamos a ver aquí que nos está saludando en esta tarde sensacional, Catarino Rodríguez, vamos a mandarle un saludo a mi buen amigo Salvador Mendoza Hernández de Conjunto Leopardo, saludos mi buen rally, saludos mi querido amigo Chava, Marina Barajas está observando, gracias Marinita, te mandamos un saludo enorme, Serafín, el buen amigo Ángel Caído, le estamos mandando también un saludo cordial en esta tarde tan maravillosa. Una tarde norteña, señores, se presta para poder agasajarnos con estos temas musicales que ustedes han estado presentando en las plataformas y además también en donde quiera que ustedes se presentan en los escenarios, por supuesto. Una de las características del grupo Tornado, ¿cuáles? ¿Se consideran alegres, se consideran dinámicos, cómo se consideran? Tratamos y estamos ahorita viendo la posibilidad desde que inició el grupo, pues si tratábamos de ser más dinámicos, de bailar en el escenario, estamos preparando ahí cosas de ese tipo, de lo que veníamos manejando, pero estamos en ese proceso, estamos en el proceso, ¿por qué? Porque la música que tocamos es muy rítmica, es muy bailable, pues también nosotras nos dan ganas de bailarlo, ¿no? Exactamente, dan ganas la gente, repito, la gente agarra parejita y así comienza el baile, así comienzan a abrir cancha ahí para toda la pista de baile que ellos están allí llegando uno por uno y escogen a sus parejitas los mejores, porque los temas son agasacadores, realmente, mis queridos radioescuchas y televidentes, aquí estamos a través del 98.3 FM, la mezcla perfecta y también en Rally TV, la plataforma digital y es un honor y un gusto platicar con ustedes, iremos tocando temas, iremos platicando, vamos a ir conociendo a cada uno de los muchachos, vamos a ir preguntándoles para ver de qué pie cogea cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo más importante. Y todos ven al baterista, ya lo vimos, ya lo vimos. Anda malito, anda malito. Claro que sí, bueno, pues también vamos a ir presentando también al al que lleva este en este caso, pues el barco de lo que es el grupo, también vamos a platicar con él un poquito en unos instantes más, pero vamos a escuchar uno de los temas que ustedes están presentando en estos momentos tan maravillosos como lo son de Rally TV, la plataforma digital. ¿Les parece si comenzamos a tocar un tema así sabrosón para que la gente y la raza se empiece a aprender con esos temas musicales? ¿Ok? Bueno, pues aquí vamos a presentarles, señoras y señores, ellos son Tornado. Bueno, pues esto que estamos presentando, el primer sencillo, el grupo Tornado, esto se hace llamar Morenita y suena así. Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí, Pues su corazón tan grande como el mismo sol, que un día le había brillo en mi existir, tuve que partir y apenas resistía caminando en mi dolor, ahora quedaba el dolor y me dejaba continuar, mi orden y mis labios para no llorar. Morenita, yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre, entre gente que viene y que va, con licencia se siente más. Morenita, cuánto años está contigo, si te resta soledad me estoy muriendo, yo no entiendo cómo sucedió, el destino de tus brazos me arrancó. Morenita, cuánto años está contigo, si te resta soledad me estoy muriendo, yo no entiendo cómo sucedió, tuve que partir y apenas resistía, caminando en mi dolor, era que el amor no me dejaba continuar, mi orden y mis labios para no llorar. Morenita, yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre, entre gente que viene y que va, con licencia se siente más. Morenita, cuánto años está contigo, si te resta soledad me estoy muriendo, yo no entiendo cómo sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó. Juro Tornada, compadre. Chiquitibuna, 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 alabimbomba, alabío, alababa, alabimbomba. Tigrito, Tornado, raro. Bravo, el aplauso, producción Oye, qué padre se siente Conocemos a mi querido amigo en el saxofón Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, soy Arturo Díaz, saxofonista Padrísimo, oye, ¿te sientes a gusto aquí con nosotros? Sí, muy a gusto Dime la verdad, ¿quién te cae gordo de los que estamos aquí? Él es el patrón, imagínese Ah, qué bueno, nos da gusto Sí, sí, ahorita empieza a descuidar aquí A despedir, más bien Mi querido amigo, es un placer tenerte aquí Ok, compadre, muchas gracias Después de 10 años de no vernos Mucha gente me conoce en las redes sociales Como Ray Rodríguez Acordeonista de Grupo Tornado Muchas gracias por la invitación Padrísimo, nos alegra Oye, qué chulada de acordeón te portas, mi amigo Ah, bueno, es algo personalizado que yo mismo hice Yo mismo mismo lo personalicé Y pues mucha gente me lo ha chuleado Y también al acordeón Presumido que es aquí Mi querido amigo, tenemos aquí al baterista ¿Cómo estás? Muy bien, un saludito, un saludito para todos los que nos están viendo Yo me llamo Enrique Caballero, baterista de Tornado Padrísimo, también tenemos al bajista Tavo Rivera, en el BASE, aquí estamos para todos ustedes Todos los que nos están siguiendo Recuerden, las redes sociales Es muy importante Compartan este video Porque nosotros, nosotros tenemos la mejor música para ustedes Sí, señor Así que tenemos también rápidamente al querido amigo Del Bajo Cesto Hola, qué tal Juan Manuel Largo Bajo Quinto del Grupo Tornado Nada más, tenemos muchísimos por aquí escritos ya Por aquí nos dice Mi querido Porfirio Saludos de Porfirio que nos está escuchando Estábamos allá en el Cobadonga, mi amigo El día de ayer Pero pues te marcaba y te marcaba Y nunca entró en la llamada Lástima Saludos a mi querido amigo Jorge Pita Que también nos está observando Chava Toribio Mi querido Chavita Aquí estamos a la orden como siempre Y ya tienes ahí el número En cuanto puedas comunícate para poder crear una cita Para que venga la agrupación musical tuya Mi querido amigo Chava Toribio Te mandamos un saludo cordial Y pues mis amigos del Grupo Tornado Te saludan con muchísimo gusto Saludos a producción Estas dos bellas chicas que nos están aquí acompañando Eso, nada más A ver, hazle otra vez Me gustó ese sonito Órale Me encanta la idea de tenerlos aquí Acompañando en esta plataforma digital Una plataforma creada para todos los grupos Qué bueno que nos acompañan muchachos Los felicito Han hecho un excelente trabajo Los he venido siguiendo En sus publicaciones En Facebook En YouTube Han hecho gran trabajo Realmente Nos sentimos agradecidos con ustedes Y es por ello que aquí Rally TV los invita Y qué bueno que aceptaron la invitación Les agradecemos mucho Ya que no se ofreciaron como algunos Que se... Nah, no has de creer Nah, entonces bueno Pues eso es lo más padrísimo Que estén aquí Compartiéndonos De este bonito escenario Y bueno es plática Vámonos con otro tema musical Padrísimo Que tienen a continuación Mis queridos amigos De grupo Tornado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto, ella me pidió un favor, no me hizo ver de comprar Fuera de cualquier color, porque los necesitaba, tres listos que le compré Porque su pelo amarrada, ella me pregunta por qué Solo no necesitaba, en el tercero le amarré, porque ya no me soltara Y esto es cerrado Ay que muchas gracias, tan bonita Que padrísimo, que padrísimo, tan bonita que se veía y no sé que tanto más dice la melodía Pero bueno, que bueno que están aquí contentos Saludos a todos Virrale, dice Y saludos a mi compita La Pichicha Que bueno, no sé, es el Chava Toribio La Pichicha quien sabe El Chava Toribio El Chavita, pues ahí está, saludito cordial Saludos compa Chava, por ahí, este, a ver cuando vamos a La Polar a echar una birria bien calentona Y picocita Oye que padre, que padres recuerdos esto de que se vivieron en la historia musical de muchísimos años Saludos a Ángela Cardona, saludos también a mis queridos amigos Mares Carreón, que están escuchando y visualizando, por supuesto A través de la plataforma digital de Rally TV Saludos cordiales a todos ellos Y no dudo que allí en sus redes sociales también pues estén visualizando Ya que este video lo pueden compartir Además pueden hacerlo viral Pero sobre todo que se va a quedar grabado para el recuerdo allí en la plataforma Ahí en Facebook como Rally TV Ahí si no se encuentras, dale me gusta y aprovecha Y pues vamos a, con todo para después de que ustedes lleguen a casita Pues lo puedan observar allí Y que puedan ver esos vivos recuerdos que se vivieron el día de hoy Claro que sí Pues seguimos invitando a toda la gente que aún no está conectados Y que sabían que íbamos a estar aquí en este gran programa Pues que se conecten y que nos manden saluditos por ahí Con muchísimo gusto Y vamos a conocer ahora al señor, ¿cómo se llama? Al manager, al señor Marcos Mendoza Al señor Marcos Mendoza Le pedimos que se acerque por acá para platicar un poquito con él Pues que nos platique un poquito de la trayectoria de esta agrupación Muy buenas tardes mi querido amigo, bienvenido ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Marcos Mendoza Sánchez para servirle ¿Cómo te sientes tenayendo esto? Muy bonito porque la música es parte de nuestra vida ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no me voy a sentir a gusto? Por supuesto Esta juventud, ¿verdad? Que le gusta la música Se desenvuelve y quiere hacer algo en la vida Es mejor que hacer otras cosas Sí, definitivamente lo que es practicar un deporte O practicar la música evita que los muchachos se vayan a un camino equivocado Claro, es mejor, ¿verdad? Este arte que se hace, no cualquiera tiene la posibilidad ni la inteligencia para estar dentro de este medio Exactamente Satisfacciones, ya las hemos escuchado, muchísimas, trayectoria, poca pero se ha vivido grandes momentos Claro que sí, mucho, mucho y eso da una satisfacción, alimenta a nuestro cuerpo, alimenta a nuestra vida y nos da mucho, mucho en la vida Así es, oiga y su pueblo o su lugar de origen está cerca de aquí? Es muy bonito, sí, muy cerca ¿De dónde es usted? San Diego, Texcoco, Estado de México Ok, nativo de allí Nativo Ok, ¿cómo se sienten ahí los...? Oh, muy orgullosos, muy orgullosos, les gusta mucho la música, en mi pueblo más que nada ¿Hacia dónde se dirige el grupo? ¿Solo tocando en eventos o piensan hacer algo a futuro? Pues queremos, la ambición musical es grande, entonces tiene muchos caminos y hay que buscarlos, hay que encontrarlos, hay que caminar para crecer Muy bien, muy sabias palabras, definitivamente pues agradecemos que usted esté al cargo de estos muchachos Juventud es lo que siempre se ha requerido, ellos la tienen y van para adelante con muchos éxitos Lo hago con mucho orgullo Muy bien, nos parece muy perfecto, pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos Adelante, adelante Señores, pues ya lo escucharon, las maravillas que ofrece la música, las satisfacciones grandes, los deleites, las travesuras del baterista Yo travesuras no De cuando me caí, ah sí es cierto, una vez me caí, igual en un escenario iba bajando, se me atoró la bota y caí como quinceañera así Oye, ya te iba a decir que te pararas pero estás sentado Ok, bueno, ni modo, sí, sí, entonces eso es lo más padrísimo, ¿cierto o no? Sí, es lo más padre de todas las vivencias aquí en el grupo, muy divertidas No me has dicho quién te cae gordo No, ninguno Ok, qué bueno, qué bueno Mi querido bajista Dígame, dígame, pues aquí es grato con los compañeros, nos conocemos de mucho tiempo y la verdad pues La verdad pues es, digo, complaciente Amigos, familiares, etcétera Entonces aquí somos un grupo unido de víboras pero somos unidos Ya lo escucharon, eso es lo bonito, la convivencia Cuando se van lejos, porque han salido lejos a otros estados de la república ¿Cómo se sienten en grupo? No, pues estos muchachos, no se aburre uno, cuatro o cinco horas viajando y no se aburre uno Porque les gusta ahí, le van tomando ahí un tequilita, algo para Obviamente nosotros los vamos cuidando y vamos ahí al pendiente Te está sangrando la boca Y pues vamos ahí conviviendo, ecuatorreando así como ahorita es para que pase el tiempo rápido Así es, es padrísimo y el del bajo cesto es muy serio según él Él es el más guapo del grupo Muy serio según él, con sus lentes así como que es bien serio No, no me conoces compadre No me conoces aún Deja que agarre confianza y van a ver No, no la agarres mejor Ok, bueno señores y señores, ellos son Torró Vámonos con un tema más y regresamos para despedirlos Ya que pues el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente Todavía tenemos quince minutitos muchachos en los cuales ustedes pueden decir, mandar saludos Su gente los está visualizando, no solo en mi plataforma Sino también en varios de los dispositivos móviles Ya después ustedes se irán compartiendo y viviendo los momentos de estos temas Después de aquí se va a la plataforma de YouTube para que se quede en el recuerdo Y ustedes puedan estar visualizando, invitando y compartiendo y compartiendo a todo su público Sí, claro que sí, pues vamos con más música Nos invitaron a eso y ustedes vamos a complacer este tema también que nos habían solicitado Ok, bueno pues vámonos con otro temita Vamos con esto que dices Son tantas cosas que es noche en los días Tardes soleadas, madrugadas frías Las que han pasado hasta hoy Yo quiero nuestro comenzó No era un vaquero lo que tú querías No te interesa más mi compañía No te hace falta una canción Y el más sincero corazón No necesitas mi amor Para sentirte a nuestro corazón Y lo que anhelas, quieres y prefieres Estoy convencido que no soy Tú no disfrutas mi estilo de vida No eres de botas, sombrero y mezquilla No te pasan mil ruineras petados Y no eres suave, música y peña Y así suena Tú no disfrutas mi estilo de vida No eres de botas, sombrero y mezquilla No te pasan mil ruineras petados Y tú no eres de botas, sombrero y mezquilla 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 No te interesa más mi compañía No te hace falta una canción Y el más sincero corazón No necesitas de mi amor Para sentirte a nuestro corazón Y lo que anhelas, quieres y prefieres Estoy convencido que no soy Tú no disfrutas de estilo de vida Pérez de botas, sombrero y mezclilla Donde pasan mis rongueras apretados Y no eres la de música norteña No necesitas mi amor Para sentirte a nuestro corazón Y lo que anhelas, quieres y prefieres Estoy convencido que no soy Puro Tornado Ay, que muchas gracias Y después no digan que no traemos agrupaciones buenas Como Tornado Sensacional el momento Muchachos, que padre Yo sé que hace calor Pero es calor de hogar No se preocupen No pasa nada Todo se queda aquí entre familia Después del aire Pues ya sucederán las refrescadas Ya sabes, ¿no? Como siempre Lo más Lo más padrísimo es esto De la música ejemplar norteña Ya tenemos muchísimos saludos Ya se nos casi No se nos termina el tiempo Mientras tanto Lulú Rubio Lulú Rubio, perdón Valdivia Dice un saludo a Tavo Quique, a Javier Saludos y mucho más éxito Muchachos Saluditos, saluditos Lady Palestina Ok Lady Palestina Para Lady también Saluditos Ahí está Saludito para ellos Aris Rubio Susurrubio Pal Ricardo Es de Ricardo El Ricardo Pérez Si lo conociste Al famosísimo Cagón Ah, bueno Pues ahí se está diciendo Dice que están borrachos No, es que pasó, compadre No, así ya somos De San Martín De San Martín Toño Palestina Dice Ya los exhibieron Muchachos Lulú Rubio Vuelve a decir Charlie Palestina Angélica Barragán Está observando Mi amiga Angélica Te mando un saludo Mister Ángeles Charger Dice Saludos desde Monterrey Arturo Díaz Por supuesto Saludos hasta Monterrey Especialmente A Kemi Y a Cecilia Ok Para Kemi Cecilia Saludos Claro que sí Con muchísimo gusto No lo voy a hacer los ojos Dice Miriam Fabiola Para llevarle norteño A los chicos Dice Saludos a Tornado Analeiva Órale Saludos a Tornado Saludos a Tornado A toda la gente que nos sigue Allá del rumbo de Tlaxcala De Puebla De Querétaro Que también Fuimos De Acapulco Que próximamente estaremos Por allá Tenemos grandes sorpresas También el primer tema Que tocamos Que fue Morenita Algo del señor Marco Antonio Solís Ya están preparando El videoclip Allá lo grabamos Precisamente En Querétaro Próximamente estaremos Presentándoselos A todos ustedes Con muchísimo gusto Bueno pues Uno de los motivos Por los cuales Rally TV Los invita Es porque Rally TV Quiere que la gente Conozca las agrupaciones Su caminar Conozca su manera De pensar Y sobre todo Su música Esto nos va a llevar A abrir muchas puertas Para todo el público Entonces Rally TV Ha pensado En traerlos Para que De aquí La gente Entre y pueda visualizar Y que escoja Cuál grupo Es el que le parece Mejor para sus fiestas Pero ellos van A cualquier parte De la república Inclusive El extranjero Donde ustedes los llamen Ellos por allí estarán ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo podemos ponernos En contacto con ustedes? Todas las redes sociales Estaba Tornado oficial Para Facebook Para YouTube Y lo que es Instagram Tornado Oficial Ahí están Todas las redes sociales Igual Pronto Pronto Vamos a tener Una sorpresa Con Whatsapp Igual Ahí en las redes sociales Vamos a decir Cómo va a estar Todo el movimiento Muchas sorpresas Síganos Denos un like Si no les convence Pues mejor no Ah si no es cierto Aquí estamos Para todos ustedes Para toda la gente Que ya nos está siguiendo Un saludito Muy bien Cabe señalar Que ellos son No sé No alcanzamos A platicar mucho Pero Eres soltero Casado Viudo Mejor así lo dejamos Si no me van a regañar Todos somos solteros Todos los músicos Somos solteros Todos son torteros Digo solteros Perdón Qué buena onda nos da Nos agrada mucho Que estén aquí Muchachos participando ¿Dónde Andaremos ahí en la zona Andaremos ahí en la zona Trabajando Estamos esperando a ver Que nos dispara Y a ver si se nos hace Y pues allá vamos a andar En Canadá Si Dios no lo permite Perfectísimo Imagínense allá Todos los del tornado Con sombrero lleno de nieve En Canadá Eso va a ser lo más divertido Bien padrísimo Ya que en Canadá hace mucho frío Llévense su buena chamarra En junio ya no hay nieve Ya está la primavera Si tienes razón Más sin embargo Pues hay que irse bien a prevenidos Digo nada más vale Imagínate qué tal si de repente Los cambios son medio bruscos Y pácatelas Llega a pasar Llega a suceder Así es Pues bueno Te agradecemos De parte de todos los compañeros En especial Muchas gracias por la invitación A toda la gente que nos está mirando en vivo A toda tu audiencia A los que nos están mirando Dentro de otras plataformas también Muchas gracias por su tiempo Ahí estar mirando Todo lo que estamos haciendo aquí El despapalle La música Las risas que nos echamos Y todo el rollo Efectivamente Señores Se nos ha venido el tiempo encima Sin embargo ¿Algún número de contacto? Pues tenemos El número de contacto Este Bueno uno es El 6 Por ahí pasan El tarjet Que no los tengo Por ahí por favor En las redes sociales también Aparecen todos los números De Grupo Tornado Por ahí si Alguna fecha Algún evento Todos los empresarios Ahí si nos quieren contactar El compa libre Ok Pues si tenemos Algunos teléfonos de contacto Uno es el 5538361685 El otro es 55686355 El otro es 5568635599 Hay para que lo apunten Ya en las redes sociales Ahí tenemos ahí con el manager El señor Marcos Mendoza El contacto directo Perfecto señores Ha llegado el momento De despedirnos Pero yo quisiera Que se despidieran Con esa del videoclip Me encanta Sobre todo porque Ejecutas muy bien El acordeón Amigo felicidades Siempre te has mirado Eres muy bueno En el acordeón Y creo que cada uno De ustedes es bueno En su instrumento En la voz Te felicito Muy buena testitura Y ahora si señores Pues esto ha sido todo Por hoy Muchísimas gracias Este video Se queda para la historia Este pendiente allí Se quedará grabado Para que ustedes Lo pueda disfrutar Una y otra Y otra y otra vez Hasta que usted Siga Y desee hacerlo Mientras tanto Nos despedimos Muchas gracias muchachos A todos Gracias Pásenla muy bonito Feliz navidad Y próspero año nuevo Gracias Ajijo 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 Es que se van a ir a Canadá Pues imagínate Primeramente Dios Ok Bueno Nos vamos Con el tema Del videoclip Del señor Marco Antonio Solís Esto suena Dice Eso no me invita Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue Que sigan apoyando Este bonito tema Va para todos Ustedes Ségale bonito Copa Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón De grande Como un esposo Que tiene De la barriga De existir Y ya que partiría Apenas resistía Caminar con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y por mí me da Dios para no llorar Morenita yo te estoy Queriendo tanto En mi cacho Que te vas Para siempre Entre lo que hambre Que viene y que va Tu ausencia Se siente más Morenita Cuando yo no esté contigo Si tienes razón Le van a estar muriendo Yo no entiendo Como sucedió Que el signo de tus brazos Me arrancó Y esto va a matar A la cita de México Y a Estados Unidos Un retorno Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande Como el mismo sol Y que un día Me hubiera abrigo Ni existir Tuve que partir Y apenas resistía Caminar con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y por mí me da Y eso era no llorar Morenita yo te estoy Queriendo tanto En mi pecho Te quedaste Para siempre Entre gente Que viene y que va Tu ausencia Se siente más Morenita yo te estoy Conmigo Si tienes tu soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió Que el destino De tus brazos Me levantó Muchas gracias Esto Fue Grupo Tornado Arrasando Muchas gracias Por el destino Tornado